Música 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 Y este café, de donde es este café? Es de Esperamos salir de acá Es un café De 1500 metros Sobre la llena, es como baja Tiene un cueste Medio claro Y tiene sabores a cereza Ah, tiene sabores Música 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 Y andas Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren qué bonita la plaza! Plaza San Martín se llama, es un parque así. ¡Gracias! Aquí se ve palomitas. Mira qué bonito es. Es como una palmera. Este también. Allá al ladito está algo de la foto. Toma mi la foto. ¿A qué? Todos son hoteles. Toma se la foto. ¿Sí? Yo quiero estar en un hotel. No. ¡No! 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 Esta es Plaza San Martín donde está el Hotel Honduras Maya, el Hotel San Martín. ¡No! ¡No! Esto con un antro. есте... ¡No! ¡Colantra pata es! Pero eso es algo que siembran los chinos y se lo comen En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara Cuando el transporte me molestaba. Ese es el Honduras May. Vamos a ir a ver el Hotel Honduras Mayer. Un hotel, uno de los primeros hoteles nacidos en la ciudad de Fidelidad, Pascón. Chimena. 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 Cerrado está porque como estamos en pandemia ahora, me imaginaba que tenía unas estructuras así de los mayas. La vi, ahí está uno. Adentro hay. Qué bonito. Ya vimos uno de los hoteles hondureños. Cuando ropa aquí en tiendas ropa, miren, los cuarenta, ya ven, los temis. . . . En la ciudad de México, en la ciudad de México. que le daño a mi hijo uy miren no se que van o este estos cuestan 82 ok estos cuestan 82 estos 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 traen bombones no son bombones pero estos traen los americanos mira estos traen clásicos y este trae de fresa de crema de leche y tildes de navidad ah pues estos tambien estos son bombones que eran de yogur ah los bombones si esta es la vaca 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 ah mira esta este madre esta es la vaca si 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 ponelo arriba esta es la vaca arriba vamos a buscar las bombas ahora va hay mucho dulce mira este 200 este esta bueno porque trae bombones pero es demasiado dulce estos son ricos los los cool son de no se ve que son de menta ah son buenos y estos son los que tienen chicletos si mamitos se dan chicletos y hay diferentes sabores de menta es de menta es de menta es de menta de todas esas es la única que me gusta es son del tema de semón es cristal por ejemplo mira para hacer tacos mira que ya venden los de tacos si para la gente quiera me gusta rancho mira la galleta cuenta la historia de la vida miren estas galletas me fascinan y yo siempre he comprado galletas entonces los niños estaban acostumbrados a sacar galletas y comerse y un día lo que encontraron fueron un montón de hilos con abu y desde entonces no volvieron a buscar galletas y ahora cuando tengo las galletas mira como anda uno con gorro con mascarilla para cuidarse del cobre y 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